La vida Cuando tú estabas bien No había quien no gritara Que vuelves Nicolás Ponte bien Que aprende bien Y luego si te procuran Cántales tú así Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti Que yo prefiero vivir la vida A nadie le pido, a nadie le doy Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti Si tú no tienes dinero Seguro no tienes amigos, bonco Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti Mango, pa' ti Que cosa tiene la vida La vida, la vida Que cosa tiene la vida La vida, la vida Que cosa tiene la vida La vida, la vida La vida, la vida Que cosas tiene la vida La vida, la vida Que cosas tiene la vida La vida, la vida La vida, la vida Bienito pa' ti mamita La vida, la vida La vida, la vida Música Bango, bango, bango pa' ti, pa' ti Que yo prefiero vivir la vida A nadie le pido, a nadie le doy Bango, bango, bango pa' ti, pa' ti Que cosas tiene la vida La vida tiene sus cosas, tú ves Bango, bango, bango pa' ti, pa' ti Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Bango, bango, bango pa' ti, pa' ti Bango, pa' ti Bango, bango pa' ti, 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 pa'